Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a estar mostrando 5 aplicaciones o funciones que tenemos en el Apple Watch que aparentemente nadie las usa e incluso creo que muchos usuarios o la gran mayoría ni saben que tienen alguna de estas aplicaciones en el Apple Watch La primera es el teclado físico, si bien esta es una característica o una funcionalidad que fue agregada en el Apple Watch Series 7 o sea la última generación que tenemos hasta la fecha de hoy, pues esto prácticamente nadie lo usa y empezando por mi, es algo que yo no utilizo Se vendió como una de las novedades que tenía este nuevo Apple Watch, más bien es una función del sistema operativo que bien pudiera estar en el Apple Watch Series 6 porque es el penúltimo, pero bueno la tenemos en el Series 7, pues esto es algo que nadie prácticamente usa Segunda aplicación o función, esta más bien es una aplicación, la app de brújula, es una aplicación muy pero que es muy útil si te dedicas a hacer deportes o a caminar, lo que es escalando montañas, cosas así con tu Apple Watch pues tienes una app para brújula, pero esto no lo utiliza prácticamente nadie y creo que muchas personas no saben que esta aplicación está en el Apple Watch Tercera aplicación, la app de calculadora, si necesitas hacer una cuenta creo que todo el mundo utilizaría el iPhone a pesar de que tenemos una calculadora en el Apple Watch, se agradece que Apple haya incluido esta aplicación en el Smart Watch pero la pantalla es bastante pequeña y creo que este es uno de los inconvenientes por los cuales nosotros los usuarios decidimos utilizar la calculadora en el iPhone y no en el Apple Watch Número 4, aplicación de bolsa, si compras acciones en diferentes aplicaciones puedes chequear lo que es el movimiento de la acción el valor en la aplicación de bolsa está tanto en el Apple Watch como en el iPhone pero no la uso y creo que ustedes tampoco o si la usan díganme en los comentarios pero esta es una aplicación que la tenemos desde hace bastantes años en el iPhone ahora también en el Apple Watch, no en esta versión sino desde versiones anteriores pero no es una aplicación que se usa mucho Quinta y última aplicación, esta a mi me encanta, es muy buena, la idea está bien implementada está bastante buena la idea pero no entiendo por qué no la utilizan los usuarios de hecho todas las personas que tengo en mis contactos que usan Apple Watch tienen esta aplicación les he recomendado que comiencen a utilizarla porque es una forma de comunicarse mucho más rápido sin necesidad de hacer una llamada ni enviar un mensaje de audio, nada por el estilo es la aplicación de Worky Talky y nadie la usa está en el Apple Watch desde hace ya unas cuantas generaciones creo que desde el Apple Watch Series 4 muy fácil de usar la manera en que funciona es que al presionar en el icono puedes hablar la otra persona que tiene la aplicación instalada y ya están como sincronizados porque tienes que enviarle una invitación para que se sume como a esta conexión una vez que te acepta ya queda registrada y solamente con presionar el icono de la persona después presionar en el botón puedes hablar y tu voz se escucha en el Apple Watch de la otra persona y así pueden establecer una conversación para decirse mensajes rápidos una comunicación bien fácil, sencilla, breve muy interesante a mí me gusta mucho pero no la uso porque nadie de las personas que tengo mis contactos que tienen Apple Watch utilizan esta aplicación díganme en los comentarios para ver si hacemos algún video mostrando esta función que no es nueva pero quizás no la conocen díganme en los comentarios si quieren que hagamos un video específicamente para esta aplicación yo espero que les haya gustado si ha sido así apóyanme con un me gusta y suscríbanse que es gratis esto solo es Martech nos vemos en un próximo video